Bitcoin cierra la semana formando un patrón de doble techo y en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin para determinar cuáles podrían ser las consecuencias de este patrón y qué puede pasar con Bitcoin a partir de ahora. Bueno, aquí tenemos la estructura en gráfico semanal de Bitcoin. No vamos a centrar el vídeo en el corto plazo. Vamos a focalizar el análisis en el gráfico semanal y en el gráfico diario. Bueno, dejaremos de lado tanto el mensual como los gráficos de cuatro horas, una hora, etcétera, etcétera. Y es que se está confirmando una estructura de doble techo. El doble techo, como tal, es un patrón de reversión. Como cualquier patrón, como cualquier candlestick, como cualquier estructura, en tierra de nadie no tiene demasiado efecto. Pero cuando unes un patrón, como es este caso de reversión, porque es doble techo, pero da igual, podría ser un doble suelo, en zona de soporte, si es doble suelo, o resistencia, si es doble techo, que es lo que está ocurriendo, ya empezamos a darle tonalidades de mayor importancia. Es decir, podremos ver muchas veces cualquier tipo de estructura, tanto alcista como bajista, que ocurre en una zona de ningún tipo de influencia. Y eso no significa que tenga que terminar en que ese doble suelo o ese doble techo en tierra de nadie no pueda ser bajista o el doble suelo no pueda ser alcista, pero las probabilidades son mucho menores. El punto en el que nos encontramos ahora, al unir un nivel de resistencia o una zona de resistencia, como es el nivel de los 64.000 aproximadamente, aquí tenemos un toque, por aquí tenemos otro toque, aquí estamos nuevamente cotizando en esa zona, pues incrementamos esas probabilidades de que se forme una estructura más bajista. Los más puristas de análisis técnico lo que harían será medir cuánto hay desde el mínimo hasta el máximo de este patrón, o mejor dicho, lo vamos a hacer así, desde el mínimo hasta el máximo de este patrón, y entonces lo que hacen es poner una línea en la parte inferior y desde aquí miden cuál puede ser el target de este patrón de doble techo en cuanto a ruptura. Es decir, una persona purista de análisis técnico te está marcando un target de 44.000 en Bitcoin. Esto es aproximadamente lo que estuvimos comentando hasta esta última semana que hemos vivido, porque el gráfico diario, y considero que así hay que tratar el análisis, nos está de algún modo desmintiendo esta fortaleza bajista del gráfico semanal. Y ahora iremos a ello. Hasta esta semana, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos ese patrón de doble techo, ese arqueamiento tan claro en gráfico semanal, aquí tenemos el doble techo, el nivel de resistencia, y además, no solo eso, sino que si hacemos un poquito de zoom en la estructura, nos damos cuenta de que el precio llega a la parte inferior del doble suelo, del doble techo, perdón, se levanta, aquí tenemos una vela con mucha fuerza, aquí ya tenemos una vela de high test, aquí tenemos una desaceleración, aquí tenemos otra vela de high test, y aquí tenemos una clara envolvente bajista. Quiero decir, no es únicamente el doble techo per se, sino que también es este patrón o esta estructura de velas que se ha formado, que es claramente de reversión. Claro, en el momento en el que tú ves esto, en el momento en el que cierra hace una o dos semanas, aquí lo tenemos, y te das cuenta de lo que está pasando, y es, no solo es un doble techo, no solo es un nivel de resistencia, sino que se ha formado una high test y una clara envolvente bajista, que además se ha comido, pues evidentemente la high test, la vela anterior, y prácticamente toda la vela anterior. Nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo es que para subir necesitamos tres semanas, y para caer necesitamos una semana. El precio de Bitcoin cayó en una semana lo mismo que había subido en tres, casi. Aquí tenemos un pequeño porcentaje que desde el punto de cierre hasta el mínimo, pues le faltó, ya veis, un 0,54%. Es la diferencia que hay entre el cierre de esta vela de aquí y la apertura de este mini rally de las últimas tres semanas anteriores. Con lo cual, seguimos añadiendo tonalidades bajistas. Pero ¿por qué comento que no pusimos un número de 44.353 como target? No lo utilizamos y no lo medimos a través de este método que he comentado aquí, que como digo, esto lo harán los más puristas en cuanto al análisis de patrones y demás, pero sí que comentamos que podíamos tener consecuencias bajistas de claramente romper los mínimos anteriores. Porque, como digo, no es lo mismo que el precio caiga después de un impulso, lo vamos a hacer así, no es lo mismo ver este movimiento de caída después de un impulso que verlo después de formar un patrón de reversión. Sí que es cierto que venimos de lo mismo, pero aquí ha habido un cambio de tendencia. El mercado, en este punto de aquí, lo que ha hecho es intentar continuar con la tendencia de impulso, pullback, impulso, pullback, pero en el momento en el que tenía que continuar y seguir con esa tendencia hay un fallo de tendencia, hay un fallo en la continuación. Y el precio forma un movimiento a la baja que podría asemejarse a este de aquí, pero no tiene nada que ver porque se ha formado a través de un patrón de cambio de tendencia. Entonces, debido a esto, comentamos que este movimiento bajista que estábamos viendo o que podíamos ver, llevamos hablando del doble techo desde antes de que ocurriera incluso, por estructuras que estuvimos viendo, pero comentamos que este movimiento a la baja no era el mismo que, por ejemplo, este movimiento a la alza en forma de pullback, ya fuera ABC o fuera normal. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún cambio de tendencia. Aquí sí que hay un cambio de tendencia. Entonces, hablamos de que podíamos ver movimientos de ruptura por debajo de los mínimos anteriores, etcétera, etcétera, y tendríamos que ir analizando pues hasta dónde podía llegar eso en base a lo que fuera ocurriendo de forma diaria y semanal hasta el momento en el que vimos esto de aquí. Y es esta estructura diaria. Después de todos los elementos bajistas que hemos nombrado en gráfico semanal en cuanto a resistencias, en cuanto a patrones técnicos, en cuanto a patrones de velas, tenemos que añadir aún más elementos bajistas. Y es que el precio de Bitcoin formó un mini doble techo en gráfico diario en esa zona de resistencia, que para el gráfico semanal simplemente es un doble techo porque tenemos un toque aquí y otro toque aquí, pero en gráfico diario vemos que no es solamente un doble techo, es un nivel de resistencia debido al rango en el que nos encontramos. Llevamos igual dos meses hablando de este rango y el precio en los rangos va de arriba a abajo y de abajo a arriba. Es cierto que no podemos, entre comillas, predecir cómo iremos de arriba a abajo y cómo iremos de abajo a arriba, pero si tú analizas cómo llegamos a la parte superior o cómo llegamos a la parte inferior, puedes saber si hay probabilidades de ruptura o hay más probabilidades de rechazo. Y evidentemente en el momento en el que formas un doble techo en la parte superior de un rango con lo cual, por regla de tres, de un nivel de resistencia, lo menos probable es que vayas a romper y lo más probable es que lo vayas a rechazar. Del mismo modo que tenemos aquí un impulso, un pullback, un intento de continuación, doble techo y ruptura de los mínimos anteriores en gráfico diario, es lo que podríamos esperar en gráfico semanal. Es literalmente lo mismo que podríamos esperar en gráfico semanal. De hecho, si hacemos grande este patrón, nos damos cuenta que la estructura es la misma, como aquel que dice, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en gráfico diario hace unos días o hace un par de semanas y lo que está ocurriendo ahora en gráfico semanal. Pero, como digo, ¿cuál es la diferencia? Porque ese no cambio de opinión, sino ajuste en lo que está ocurriendo con el precio, en lo que está ocurriendo con la última hora, que es como hay que analizar las cosas. Tú no puedes decir, doble techo, nos vamos a 40.000. No. Tienes que decir, doble techo, probabilidad de irnos a 40.000 siempre y cuando se sigan cumpliendo movimientos y estructuras que vayan en esa misma dirección. Y lo que ocurrió con el gráfico diario, pese a romper los mínimos anteriores, pese a rechazar el nivel de resistencia, pese a estar cayendo, es una estructura totalmente desacelerada. Algo que, evidentemente, no encaja con los múltiples elementos bajistas que hemos catalogado en gráfico diario, en gráfico semanal, en gráfico mensual también los hay y en gráfico de 4 horas y de 1 hora también los hay. Con lo que esto, sí, es verdad, doble techo en gráfico semanal, es una estructura muy bajista y cuando hemos visto dobles suelos o, por ejemplo, mínimos crecientes en gráfico semanal, han significado la parte final de mercados bajistas. ¿Por qué entonces un doble techo no puede significar la parte final de un mercado alcista? ¿Por qué nos interesa que suba? ¿Por qué se supone que estamos en mercado alcista? ¿Por qué lo dice tu tuitero de confianza, tu analista de confianza? ¿Por qué? Si se forma un doble suelo en gráfico semanal, no nos podemos llenar la boca diciendo, vale, claro, es que se ha cambiado o se ha finalizado el mercado bajista porque hay un doble suelo, con lo cual empieza el mercado alcista. Y, en cambio, cuando ocurre un doble techo en gráfico semanal, no ir y apuntar hacia la misma dirección, pero, en este caso, a la baja. Sin embargo, como digo, esta estructura de desaceleración, esta estructura de freno en gráfico diario, me hace pensar que, más allá de que sea realmente bajista y negativo lo que estamos viendo en gráfico semanal, al llevar a cabo un análisis en diferentes temporalidades, multitime frame analysis que se llama, podemos determinar que sí, estamos cayendo, pero ¿cómo estamos cayendo? Desacelerados. Tú puedes ver un movimiento bajista en gráfico diario, por ejemplo, que está llegando a una zona de soporte que podría implicar una ruptura de esta zona de soporte, pues, si estás cayendo, pues, puedes romperlo, pero, en el momento en el que tú bajas de temporalidad y ves el gráfico de una hora, puede que esté ocurriendo esto. Un movimiento totalmente desacelerado y que lo que se esté formando es una especie de patrón de canal o patrón de cuña que puede terminar con un rechazo. Con lo que, en una temporalidad grande, HTATF, high time frame, que lo podríamos llamar, te puede parecer algo realmente bajista, en una temporalidad inferior, podemos catalogarlo como low time frame, no es una estructura tan bajista. Es un patrón desacelerado que, uniéndolo a la zona de soporte, puede formar un rechazo. Con lo que, tenemos que ser consecuentes con lo que está ocurriendo, entendiendo que lo que se está formando en Bitcoin, en gráfico semanal, es realmente bajista y debería incluso poder preocupar la salud del mercado alcista en el que nos encontramos, pero, en el momento en el que cambias de temporalidad y analizas lo que está ocurriendo, te das cuenta de que las temporalidades inferiores no confirman la temporalidad grande. Y, además, estamos llegando a una zona de soporte, que es la parte inferior del rango. Con lo que, si unimos la desaceleración diaria con el llegar a una zona de soporte en rango, podemos darnos cuenta de que, si sigue formando este movimiento, lo más probable es que aquí tengamos un rechazo y volvamos a repetir el juego. Obvio, esto no quiere decir que no podamos romper los mínimos anteriores. Esto no puede decir que no se pueda complicar un poco la situación. Esto no puede decir, o sea, esto no quiere decir que no vaya a ocurrir nada realmente bajista o nada negativo y que, vale, ya está, perfecto, caeremos un poquito más, nos levantaremos y nos iremos a 85.000. No, esto no quiere decir eso. Del mismo modo que llevamos hablando de rango meses, que hablamos del doble techo semanal, que hablamos de este doble techo diario, etcétera, 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 y nos hemos ido ajustando con lo que está ocurriendo, ahora tenemos que ajustarnos en lo que estoy comentando, pero, cuando lleguemos a esta zona de aquí, tendremos que analizar cómo llegamos, cómo el precio llega a ese nivel, porque ahora está yendo de forma desacelerada, pero, ¿por qué no podría venir alguna noticia, algún movimiento macroeconómico, geopolítico? No tengo ni idea. ¿Por qué no podría, de repente, formarse una ruptura, un pullback y una continuación? Esto es una invención total, simplemente es para bajar los ánimos y que no parezca que, vale, perfecto, como esto está siendo desacelerado, anulamos el doble techo semanal, anulamos el doble techo diario y nos centramos en hincharnos a comprar aquí para buscar una clara continuación al alza. El tema no va por ahí tampoco, simplemente es ser serio, ser objetivo y analizar lo que está ocurriendo, entendiendo que el gráfico semanal no es positivo para nada, todo lo contrario, es muy negativo, pero, por suerte, y digo por suerte porque yo creo que nadie de los que estamos viendo este vídeo queremos que el precio de Bitcoin caiga, pues por suerte el gráfico diario no está confirmando lo que dice el gráfico semanal a día de hoy, pero es que hace dos semanas teníamos un doble techo semanal que estaba iniciándose y todo hacía para pensar que podíamos entrar en una dinámica mucho más negativa de la que tenemos ahora, con lo cual tenemos que ir ajustándonos a lo que va ocurriendo poco a poco. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.